Aaaaaaa Eh boludo, empezamos de nuevo Bueno, estamos acá en la pelita El objetivo del juego es agarrar 10 papelitos 8 y si no, 8 si no te viola el guache Si vas a los 7 papelitos te lo chupo Haceme una video respuesta Queda, queda acá Te la estoy chupando Y más, me acabas la boca Seguía mirando para los costados No te metes en el bosque No te metes en el bosque No te metes en el bosque ¿Dónde quieres que me quede? Che, fuera de la joda ya no se para donde ir Voy a empezar a correr para los costados No, en el bosque no Encima con la luna Espera que ponga luces altas Espera Boludo Va a ser un 360 ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Ehhh! 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 ¡Me atreve con un árbol de mierda! ¡Jajaja! Ahi tiene que haber un papel que parece El papel 360 y el papel no aparece Parece que no hay una verga El papel no aparece El papel no aparece El papel no aparece No te digo que no hay una verga Así que nos vamos a seguir buscando como una fila Somos una fila Que tenemos huele Mirá, mirá que turro que soy Está re loco esta Cómo va Así se lo podes tripar el papel Si boludo Llevió el tubo grande boludo y no había nada Ahí 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 están las piedras boludo Es un árbol gigante que piedra Ah pero al lado esta el árbol gigante Mentira te sigue cabiendo Siempre pensé que al mirarlo así pensé que era un árbol gigante Igual hay un árbol gigante No hay un árbol gigante No hay un árbol gigante No hay un árbol gigante ¡Curru! ¡Aaah! ¡Por Esparta! Dale para ahí Dale para ahí No hay un árbol gigante Por eso No hay un árbol gigante No hay un árbol gigante prepara nano afrontando a los gentes se llama esto, cariño acá está la sechita no, de otro no no, de otro no no, andate, andate ay la puta, no miré para adentro igual tenés un papel, no? muy bien bien pelotudo, izquierda, izquierda derecha le quiero acercar y me olvido que se sale el video oh shit yo si estoy acá le paso por el lado del reloj, yo te aviso no, te agarro no me va a agarrar porque soy lucho esto es esparta a la derecha yo mirando el piso re cargando eh, este que está acá mal, viste, mal no, boludo, no no, 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 re que así ahí rey que siempre te acuerdan afuera no es que siempre está en la silla ah y seguia mirando para los costados en tal lado en donde me está Los bosques donde querés que me quede en tal lado che fue una joda, ya no sé para donde iva y ya arranco bien, nada en el otro encima con la lupa pero ahí pongo luces altas, espera ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Boludo! No soy Julio, vos sos el que salvo, boludo. Estás parado como un pelotudo girando para todos lados. No sé yo, me corré. Vos, me corré hasta que veas una camioneta o una cacita. Ay, caballos. Igual tienes dos partiditos recién. Me agarré tres, hermano. Me agarré tres, hermano. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! Ahí está. Ay, ahora corre por tu puta vieja de puta. ¡Boludo, nos cagamos todos! ¡Ay, boludo! Me haces porro, loco. ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! Creo que va a ser la mejor parte de ti. ¡Madre! Esto está... Ya déjame, mamá. Todos vamos a la jurada. Bueno, tío, eso tenemos más de poder. También voy a la derecha. Un día no voy a ganar. ¡Ay, Dios! La derecha! ¡Ay, boludo! ¿Qué pasó? ahi esta lo que me esta esta mas cerrito porque hasta que llegas ahi esos 3 segundos al pedo esta en la parte de atras esta lo ves lo ves no me retro tio ahi esta ay corre por tu puta vida fuck men pero este hijo de puta te aparece aca de la nada esos 3 segundos que ahhhh fue re yo ya tengo 4 si ya tienen 4 no no lo mire mas corre no hay nada no corre 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 hay la puta voy a detenerla cerca voy del orto me parai dos veces justo me dijeron no mira ahi tengo ahi debe ser pariquita ay no doy la vuelta a la rueda bueno pasa por el lado igual porque si lo ves viste arremata la rueda no 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 boludo tengo que dar boludo me estoy enfermeando pero no tengo nada no no hay la boludo andam등 hasta el baño ahora que mira los tanqueros ahi que se lloran donde esta los tanqueros al lado del baño ah por ya no ay no de la vuelta hijo de puta no bajes la luz y eso Es una árbola, es una árbola gigante Si, un pene grasa ¡Ah! ¡Era el coche! ¡Era la rola! ¡Está bien! ¡Ponemos otra para acá! ¿Dónde estás? Acá era el bosque ¡Para ahí! ¡Vieja! No me pongas el cap ¡Hola, ma! ¡Tompiola! Miren acá, cagándome todo con un jueguito ¡Dale, te aviso, ma! Si, dale, te aviso Te amo, ma! Te amo, ma! Te amo, ma! Escribilo ¿Ponés la letrita? Si Te amo, ma! ¡Ahí está el baño! No, ahí está el laberinto ¡Ay, las putas, pero estas con paredes! Bueno, si acá acá te coge Vea, acá te coge No, 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 no No, no, no No olvidate, fija Fija que te coge No, gracias Vuelte y te ven, así que por lo menos No, no, la amiguita No, no, no Lo peor es que tenés que dar un 360, cabrón ¿Sabés cuál es el tema? Mirá que hijo de mil putas Mirá que hijo... ¡Ahí está! ¡Ah! Corre, ahora corre porque te va a dejar el horto Bajo la linda ¡Ah! 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 Concha de mi hermana, ¿verdad?